Buenas tardes, ya estamos aquí en Mezcala, ya despegando la cabalgata, ya van rumbo a las puntas al río, al río Verde, de aquí se va una cabalgata hasta allá, hasta el río Verde, hasta las puntas, y de Cujillo se viene otra, también desde el rancho del terrero, y se juntan ahí en el río Verde, pues ahí van ya, ya rumbo al río, cada año se hace esta cabalgata, cada temporada de la cuaresma, se hace, no se había hecho nada más porque, por la pandemia, pero ya, ya está haciendo ahí, recuerden, recuerden ahí que estamos aquí, vamos a compartir como todo esto de la cabalgata, los templos, de nuestros pueblos, nuestros vecinos de la región, ahí para que estén al pendiente, en este canal de YouTube, Jalicenestoy Cujillo, que vamos a estar compartiendo, todas nuestras tradiciones, nuestras tradiciones de nuestros pueblos de Jalisco, que son muy bonitas, y hay muchas, la verdad, y por medio de este canal de YouTube, los vamos a compartir todo esto, el día de hoy me encuentro aquí con el, con el organizador de esta cabalgata, de aquí de, de Mezcala, de Mezcala, Jalisco, que nos va a decir ahorita unas palabras, ahí a ver que nos puede decir de, que cómo organizan esta cabalgata, y también cómo, cómo es que, que se juntan la gente aquí, buenas tardes. Buenas, gracias por el apoyo del municipio de Cujillo, que siempre nos han apoyado, desde que se inició esta cabalgata, en el 2012, ya es una cabalgata tradicional, este, muy familiar, y muy bonita, para quien guste acompañarnos, sí señor. Así es, y también invítalos allá, que se unan también a la, a la página de Radio Mezcalé, porque aquí tienen su, su estación de radio también. Ah, muy bien, por ahí nos pueden escuchar los miércoles, en Radio Mezcala, en su programa, a todo galope, que yo lo soy el que nos dirige. Así es, algún saludo, que le voy a mandar por ahí. Un saludo para todas las personas, que nos han escuchado por ahí en Radio, con el primo de Cujillo. Gracias, gracias ahí. ¿Dónde está? Ya miraron, por ahí ya, vieron ahí las palabras de, de la amiga Soleno, que, pues ahí nos, nos invita, a esta tradicional cabalgata, rumbo a la Junta, a San Río Verde, que, se van de aquí, de aquí de Mezcala, y otros se vienen de allá, vale, otros se vienen de allá de, de Cujillo. Los de Cujillo se vienen también a juntarse ahí en la, en el Río Verde, ya que, pues ahorita hay muchas personas, ahí en el, en el Río Verde. Y, pues aquí, aquí andamos ahí, dándole las gracias allá a mis amigos, eh, la familia Sánchez, que me, me trajeron para acá, a grabar esta, esta bonito, bonitas tradiciones de aquí de, de Jalisco, de nuestros pueblos de Jalisco. Vamos a ver si alguien de aquí de Mezcala nos puede dar, mandar por allá. Gracias, buenas tardes, veo que tienen por aquí muchas fotos, todas estas fotografías son de, 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 de fútbol, ¿verdad? Sí. Son como una colección de fútbol, estos equipos, ¿de dónde son? De aquí de Mezcala. De aquí de Mezcala, y los tienen como, así como para colección. De acuerdo. Así es, ya tiene tiempo con esta tiendita. Sí, sí. Sí, ¿cuál es su nombre? Francisco Navarro. Mucho gusto, Francisco Navarro, mi nombre es Pedro Rodríguez, tengo un canal de YouTube, se llama Jalisco, soy Coquillo, y pues ando grabando lo que es la cabalgata, lo que es el templo, eh, compartiles allá a nuestra gente de aquí de México, y también de Estados Unidos. Al, algo que les quiera decir por allá, a nuestra gente, que lo, lo van a ver en este video, de aquí de México, de Estados Unidos. Ah, mande un saludo. Mande un saludo. Aquí le quiero mandar un saludo. Muchas gracias. Gracias, ándale pues, muchas gracias por sus palabras. Adiós. Ahí está el amigo Tony, ese es Tony. Ahí con, conchita. Pues vámonos, si quieren. Vamos a, voy a grabar aquella tienda que es de, de ropa vaquera, y ya. Vamos a ver que, que nos ofrecen por ahí, para toda la gente de caballo. Mientras, mientras, por ahí nos, se nos adelantan un poco los de la cabalgata, y, y irnos a esperarlos allá a la llegada, al río, allá a las juntas, al río verde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a ver si puedo, por ahí, entrevistar a otra persona, por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, si es que estamos grabando un video, vine a grabar aquí de, de, en un canal de YouTube, se llama Salinas Soy Cuquío, grabarlo de la cabalgata, su templo, compartilo. ¿Cómo ven? Estamos bien. ¿Verdad? A ver, quiere, a quien le quiere mandar saludos, usted. Antes de que se vaya así, no tiene hijos por ahí en el norte. No, quiero mandar saludos a Miguel del Axto, a todas mis amigas de allá. Qué bueno, qué bueno, mándale. Que voy a trabajar a Jalisco, a Luz desde Arturo. Y a todos los hijos ausentes, que tenemos muchos de aquí, de, de, de nuestros pueblos. A todos mis sobrinos de Estados Unidos. ¿En qué parte están ellos? A ver, que aquí hay, en California, en California. ¿En California? California. Ah, bueno. ¿Está bien usted? No, aquí ya pueden ir a la tienda. Ah, ande pues, que estén bien, gracias. ¿Esta tienda es como tipo veterinaria? Ah, sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama su tienda? Ah, mi pueblo. ¿Tienda, mi pueblo, aquí en Mezcala? Jalisco. Pues invita a la gente que venga aquí a Mezcala. Creo que ya pasaron los del Vía Cruz y la Semana Santa, ¿va? Sí, ya pasó todo. ¿Cuándo festejan? ¿Qué santo festejan aquí en el templo? Pues, la fiesta patronal. A San Bartolo, creo. ¿A San Bartolo? Yo lo vi aquí, yo soy de Cuquío. ¿Ah, es de Cuquío también? Sí. Ah, pues, mando un saludo a su gente de Cuquío. Ah, un saludo para todos los de Cuquío, para todas las amigas de Cuquío. Ah, bueno. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Karen. Karen. Esa la está. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias por su comentario. Ahí estamos. Seguimos aquí, pues, ahí están unas personas ya. Eh, nos regalaron por ahí un comentario, un saludito por ahí. Y esto lo vamos a compartir por ahí en el canal de YouTube. Yo soy Cuquío, para que no, no olviden compartir. Buenas tardes. Buenas tardes. Veo que aquí tiene todo el ajuar, lo que se usa en los caballos. Fíjense que estoy grabando un video. Hoy por el día la cabalgata, eh, para compartirlo, para compartirlo a nuestra gente de México y de Estados Unidos. ¿Verdad? Y les voy a enseñar aquí lo que, lo que, los caballos, eh, lo que le ponen los caballos, ¿verdad? Para, para estos días. Para este día tan especial que es la cabalgata que se hace cada año, ¿verdad? Bueno, pues, tenemos las sillas y, y todo. Tenemos aquí las, le llaman las cabezadas, todo eso. Hay unas que ya están, eh, como cuando hacen derriendo los caballos. Las sillas ahí que, unas, algunas están ahí, ahí como adornadas con, con cuero. Otras ahí como piteadas. Qué bonitas, la verdad, muy bonitas. Eh, estas sillas que, el día de hoy, pues, muchas personas, eh, en sus caballos. Se les ponen para esta tradicional cabalgata que se hace cada año. Eh, que se, que se van rumbo al río, al río verde. Allá las juntas. Los de aquí de Mezcalas llegan. Ahí, y también los de Cuquío. Se vienen de Cuquío también. Del terreno, rancho del terreno. Pues, muy bonito, hasta sombrero charro. De todo hay aquí. Muy bonito, escuelas. Escuelas también. Y todo. Y todos, ¿verdad que? Les llaman caronas, ah. Caronas y los pinchos. Pues, aquí hay todo de, de, para los caballos. Frenos, de todo tipo de frenos. Cuartas. Y botines. Que no pueden faltar los botines también para ir para la, para el charro, ¿verdad? Y cachuchas también, tipo caboy. Pues, bueno. Fíjense que vamos a compartir este, este video. Estas, ¿cómo se llaman? También son bolsos, bolsos como. Para mujeres. Para mujeres, ah, y adornadas con tu sillita. Muy bonitas. Fíjense que, eh, estoy grabando en un canal de YouTube. Se llama Felicencio Soy Cuquío. Para si, ahí va a ver, mirar este video para que se suscriba. ¿Cuál es su nombre? Leticia Álvarez. Fíjense, Leticia Álvarez. Estamos grabando este video porque casi nadie, pues, comparte este día, ¿verdad? Y nosotros queremos compartirlo. El día de hoy nos invito Leno, aquí de Radio Mezcalé, a grabar y a compartir. Sí, algo que les quiero decir a las personas que van a ver este video aquí en México y en Estados Unidos. Pues, que vengan a comprar lo que necesiten para tus caballos. Tenemos cachuchas también de mezcala. Así es. Unas bonitas cachuchas y las caronas, ¿verdad? Se llaman caronas suaderos. Antes les decía, no, se llaman caronas. Para los caballos, ¿verdad? Allá también tiene, eh... Cinchos, ¿verdad? Cinchos de... Todo, todo, pechera, todo. Pues, bueno, aquí también tiene medicina también, como con los caballos, todo eso. Tipo de veterinaria también. Muy bien, con estos, eh... Pantalones vaqueros, ¿verdad? Pues, muy bien, botines vaqueros y todo. Esto es bueno, que tengan este, este... Porque es un pueblo que nunca ha dejado la tradición de lo que es lo de a caballo. Y eso me da gusto porque es como que se está perdiendo. Estoy mirando que no van muchos a caballo. Entonces, pues, eh... Mándenle un saludo a nuestra gente de allá que los va a ver en Estados Unidos. ¿Tiene algunos familiares por allá? Sí. Mándale, aprovechale. Saludos para todos, para mis hermanos, para mi hijo, para todas las personas de aquí de mezcala. ¿Dónde se encuentran ellos? En Los Ángeles y en mi hijo en San Juan. Pues, hasta allá les vamos a mandar un saludo a todos por allá, a todos los hijos ausentes que están en... A sus hijos, su familia, y a todos, en especial a todos los que están de aquí de mezcala, que son muchos los que hay en Estados Unidos, por ahí en South City y en Los Ángeles. Bueno, gracias. Que pasen un buen día. Gracias por sus comentarios. Ahí seguimos. Ah, y también tienen sombreros charros aquí de todo tipo. Sombrero clásico y sombrero más moderno de los sombreros charros que usan los meros charros de Jalisco, porque somos de mero Jalisco. Vamos a seguir por aquí, compartiendo más. Voy a grabarles un poquito del jardín también, ahí para que ya conocimos el templo, y también vamos a grabar lo del jardín también. Aquí está su jardín, a un lado también enfrente del templo. Un jardincito, pues, está chiquito, pero, pues, está bien aquí para cuando hacen sus fiestas patronales, que se festejan aquí en mezcala. Buenas tardes, jefe. ¿Cómo está? Pues bien, y de aquí estamos grabando un video ahí para compartirlo a nuestra gente, a nuestros hijos de los que están en Estados Unidos. Ey, estoy, ya les voy a compartir lo del templo, lo de la cabalgata, y también lo de su jardín. ¿Algo que les quiera decir usted por ahí, a tener algún familiar allá en Estados Unidos? ¿Sí? ¿En qué parte están ellos? ¿En qué parte están ellos? Ah, bueno. Gracias. Gracias por los comentarios. Pues ahí, como lo ven, pues, ahí está. Ya conseguimos, conseguimos algo de unos comentarios ahí de las personas de aquí de Mezcala, que nos invitaron aquí a grabar este día. Y, pues, los invito ahí para que sigan suscribiéndose al canal, invitar allá a sus familiares, a sus amigos, a que suscriban al canal, para que disfruten de estos bonitos videos de Jalicín, si estoy cuquillo, y ponen el like ahí, activar la campanita para, para que seamos cada vez más. Gracias. Nos vemos más adelante. Gracias. 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 Gracias.